Ok, esta semana nos toca conocer la letra V, que suena V. Fíjate qué es esto, una vaca. V, V. Va, bo, ve. Bu, bi. Vaso. Cueva. Verde. Pavo. Primero la vocal. U, vas. Uvas. El avión. El avión. La nieve. La nieve. La selva. La selva. Ave. Nave. Suave. Calvo. 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 Víctor. 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 Vive en el campo. 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 Ve a las vacas. Ve a las vacas. Ve a las vacas. Comer. Pasto. Pasto. Verde. Verde. Ve a las vacas. Comer. Pasto. Verde. Verde. Son. Son. Veinte. Son veinte. vacas. Son veinte vacas. Muy bien. Ya terminamos. Muy bien. Son. Son.